Luego que un grupo de microvendedores del mercado denunciaran ante los medios de comunicación el sentirse engañados por parte del distrito, luego que al parecer les prometieran unas carpas, la Oficina de Espacio Público manifestó que el compromiso no existió de esa manera y que fueron otros los acuerdos hechos entre la administración distrital y los vendedores. No me parece justo que ellos hablen de engaño. Nosotros estamos haciendo, hemos sido realmente muy claros con ellos. Nosotros les ofrecimos una reubicación interna en Basurto. Ellos iban a detectar unos sitios en los cuales iban a trasladarse y desafortunadamente hasta ahora estamos esperando. Yo no puedo poner carpas en Espacio Público, ni siquiera como una medida paliativa, como una medida provisional, porque eso sea legalizar una situación que a todas luces ante los habitantes de Martínez Martelo, ante el juez que es quien está haciendo seguimiento al fallo y ante la ciudadanía, sería legalizar una situación que no podemos permitir. El alcalde Dionisio Vélez hizo un llamado a los comerciantes a preservar el trabajo logrado con la jornada de limpieza y resaltó que la tarea continuará y quienes no cumplan deberán asumir las consecuencias. Cumplir no solamente el tema de la limpieza, sino todas las obras que vengan del mercado de Basurto. Quiero felicitar a los comerciantes pequeños e informales, incluso responsables, que apoyaron la gestión de la alcaldía y que muy amablemente decidieron hacerse a un lado, decidieron entender de que no estaban haciendo las cosas bien y le dieron el espacio a la administración. Y también decirle a aquellos que no han tomado su decisión, que tomen su decisión porque de lo contrario me va a tocar hacer uso de la autoridad porque yo tengo que hacer cumplir las normas y a mí me eligieron como alcalde para que las cosas sucedan en la ciudad de Cartagena. Por su parte, los habitantes de Martínez Martelo resaltaron el trabajo adelantado por la alcaldía, pero dejaron ver que falta mucho para lograr el cometido, que es el traslado del mercado, entre ellos la limpieza del lago de la Quinta que se ha convertido en el principal centro de contaminación del sector. Hasta el 2015, principios del 2016 se estaría dando el cumplimiento de lo que tiene que ver con el fallo. El señor alcalde nos comenta de que ya por vía radial lo hemos escuchado de que está apenas comenzando a que las cosas se vayan cogiendo ya verdaderamente un horizonte real para lo que tiene que ver con ese traslado y bueno, estamos esperando de que los señores asesores vayan más aterrizados a las cosas para que podamos decir, bueno, esto es así. Los trabajos adelantados en el mercado de basurto permitieron a un juez determinar que solo ha logrado un 10% del traslado, teniendo en cuenta que el tiempo para la reubicación está cada vez más cerca.